Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, mis queridos niños y niñas, del tercero y cuarto grados de educación primaria. Buenas tardes, papá y mamá. Un saludo a toda la familia que nos está escuchando. Soy la profesora Susana. Juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Para esta sesión es importante que tengas a la mano los siguientes materiales. Tu cuaderno de matemática o algunas hojas cuadriculadas. Y un lápiz o lapicero. Te repito, para esta sesión es importante que tengas a la mano tu cuaderno de matemática o algunas hojas cuadriculadas. Y un lápiz o lapicero. También es muy importante, al igual que en la sesión anterior, en esta experiencia de aprendizaje, te acompañe mamá, papá u otro familiar con quien puedas interactuar. Los niños y niñas, el título de esta sesión es Expresamos en metros la distancia para proteger nuestro espacio personal. ¿De qué creen que se tratará la sesión radial del día de hoy? En esta sesión radial, aprenderemos a resolver situaciones problemáticas sobre la distancia, en metros, que debemos mantener para proteger nuestro espacio personal. ¿Cómo creen que lo haremos? Te cuento que en esta sesión, a partir de un diálogo entre Francisca y su mamá, realizaremos las siguientes acciones. Registraremos en nuestro cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Expresaremos la comprensión del problema. Seleccionaremos y ejecutaremos una estrategia. Justificaremos los resultados que obtendremos. Y finalmente, propondremos algunos problemas sobre las distancias en metros, para colocarlo en la bitácora, que construiremos más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Estoy segura que te va a gustar. Será muy divertido. Queridos niños y niñas, vamos a iniciar la sesión con el siguiente diálogo, recordando una situación sobre mi espacio personal. Escuchemos atentamente el diálogo entre Francisca y su mamá. Francisca. Mamá, el año pasado con mi profesor visitamos la iglesia del pueblo. Mamá. Sí, hijita. Francisca. Francisca. Sí, mamá. Fuimos todo el colegio. Mamá. ¿Y qué pasó, hijita? Francisca. El profesor en el aula, antes de salir, nos indicó que nos sentáramos en la banca de la iglesia, pero manteniendo nuestra distancia personal. Por lo tanto, deberíamos tener en cuenta lo siguiente. La banca de la iglesia mide 6 metros de largo. Los que se sientan en los extremos de la banca dejarán 50 centímetros de espacio en cada extremo. En cada banca entran cuatro niños, ocupando cada uno de ellos 50 centímetros de la banca, considerando las mochilas que traen consigo. Finalmente nos preguntó, ¿cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro niño? ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro niño? Mamá. ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro niño? Francisca. ¡Uy, mamá! Nadie pudo hallar la respuesta, pero hoy lo averiguaré con mis amiguitos en la sesión radial. Queridos niños y niñas, Francisca tiene algo que decirles. Escuchémosla atentamente. ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro niño? ¿Te gustaría ayudarme, por favor? Gracias. Sabía que contaría contigo. Para que me puedas ayudar, es importante que registres en tu cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación. Para ello, debes tener a la mano tu cuaderno de matemática u hojas cuadriculadas y un lápiz o lapicero. Bien, ¿ya tienes dónde registrar la información? ¡Te espero! ¡Perfecto! ¡Empecemos! El profesor nos dijo La banca de la iglesia mide 6 metros de largo La banca de la iglesia mide 6 metros de largo La banca de la iglesia mide 6 metros de largo En cada extremo debe haber espacio de 50 centímetros En cada extremo debe haber espacio de 50 centímetros En cada extremo debe haber espacio de 50 centímetros antes que se siente un niño. Antes que se siente un niño. Antes que se siente un niño. Y en cada banca entrarán cuatro niños. Y en cada banca entrarán cuatro niños. Ocupando cada uno. Ocupando cada uno. Un espacio de cincuenta centímetros. Un espacio de cincuenta centímetros. Considerando la mochila que traen puesto. Considerando la mochila que traen puesto. Finalmente nos preguntó. ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro niño? ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro niño? ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro niño? Presa con tus propias palabras a la persona que en estos momentos te acompaña. ¿En qué consistió el reto propuesto por el profesor? Te comparto lo que yo entendí. La banca de la iglesia mide seis metros de largo. En cada extremo debe haber espacio de cincuenta centímetros. Antes que se siente un niño. Y en cada banca entran cuatro niños. Que ocupan cincuenta centímetros de espacio. Cada uno de ellos. Finalmente nos preguntó. ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro? Niño. ¿Cómo podemos saber cuál será la distancia de separación que habrá entre uno y otro niño? Comparte con la persona que en estos momentos te acompaña qué piensas hacer para averiguar la distancia en metros que nos separa a uno y otro. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! Te comparto lo que he pensado hacer Primero Graficar la situación con los datos mencionados Segundo Recordar que cien centímetros es un metro Tercero Tercero Restar la longitud de la banca menos los extremos Cuarto Hallar la cantidad de espacios que ocuparán los cuatro niños al sentarse en la banca Quinto Hallar la distancia de separación que hay entre un niño y otro Lo hacemos juntos Muchas gracias amigos Primero Tracemos un rectángulo para representar la banca de la iglesia y escribamos seis metros indicando el largo de esta Tracemos un rectángulo para representar la banca de la iglesia y escribamos seis metros indicando el largo de esta ¿Ya lo hiciste? ¡Muy bien! Segundo Recordemos que el profesor nos pidió que dejemos libre cincuenta centímetros en cada extremo de la banca Recordemos que el profesor nos pidió que dejemos libre cincuenta centímetros en cada extremo de la banca ¿Cuántos centímetros dejaremos libre en total? ¿Cuántos centímetros dejaremos libre en total? ¿Y si lo llevamos a metros ¿Cuántos metros serán? ¿Y si lo llevamos a metros ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros serán? ¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Tienes mucha razón Si descontamos cincuenta centímetros en cada lado de la banca Entonces descontaremos en total cien centímetros ¿Verdad? Recordemos que cien centímetros es igual a un metro Cien centímetros Restemos seis metros menos un metro Al hacerlo nos quedará cinco metros Sí ¡Bien! Tercero Tenemos que hallar el total de espacio que ocuparemos en la banca al sentarnos los cuatro niños Tenemos que hallar el total de espacio que ocuparemos en la banca al sentarnos los cuatro niños ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo podremos hacerlo? Atentos Si cada niño al momento de sentarse en la banca ocupa cincuenta centímetros Si cada niño al momento de sentarse en la banca ocupa cincuenta centímetros Y son cuatro los niños Y son cuatro los niños que se sentarán Entonces ocuparán cincuenta centímetros más cincuenta centímetros más cincuenta centímetros más cincuenta centímetros igual a doscientos centímetros ¿Verdad? Ahora recordemos que doscientos centímetros es igual a dos metros Ahora recordemos que doscientos centímetros es igual a dos metros Restemos Cinco metros menos dos metros Restemos Cinco metros menos dos metros Al hacerlo nos quedará tres metros Al hacerlo nos quedará tres metros ¡Bien! Regresemos a nuestro gráfico y coloquemos los cuatro niños Y ahora vamos a identificar el número de espacio Te comparto lo que hice para ver si coincidimos Al ubicar a los cuatro niños identificamos tres espacios Al ubicar a los cuatro niños identificamos tres espacios ¡Bien! Ahora recordemos lo que hemos logrado averiguar hasta ahora Uno Sabemos que la banca mide seis metros Dos Al descontar cincuenta centímetros en cada extremo de la banca nos quedó cinco metros Tres Al sentarnos los cuatro amigos ocupamos dos metros Cuarto Nos quedó cinco metros menos dos metros igual tres metros de espacio libre en la banca ¡Ayúdanme con esto por favor! ¿Cómo puedo hacer para averiguar la distancia que nos separará entre uno y otro? Recordemos que el profesor nos dijo que la distancia de separación de los cuatro deberá ser la misma Recordemos que el profesor nos dijo que la distancia de separación de los cuatro deberá ser la misma ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Te espero ¡Guau! ¡Qué veloces son ustedes! Te compartiré cómo lo hice yo En el rectángulo que trazamos hace un rato dibujé la silueta de cuatro niños Al sentarse los cuatro niños en la banca se aprecia tres espacios de separación ¿Verdad? Al sentarse los cuatro niños en la banca se aprecia tres espacios de separación ¿Verdad? Luego los tres metros que sobraron en la banca lo repartí entre estos tres espacios Luego los tres metros que sobraron en la banca lo repartí entre estos tres espacios Lo que significa que entre niño a niño habrá un metro de separación Lo que significa que entre niño a niño habrá un metro de separación ¿Te salió lo mismo? Bien Ahora queridos niños y niñas del tercer grado de primaria te proponemos un nuevo reto para ti Cuatro niños desean sentarse en una banca de siete metros de largo Cuatro niños desean sentarse en una banca de siete metros de largo manteniendo una distancia de separación uno del otro de igual medida para los tres manteniendo una distancia de separación uno del otro de igual medida para los tres Además deben dejar un metro libre en cada extremo de la banca Además deben dejar un metro libre en cada extremo de la banca Si se sabe que cada uno de ellos ocupará cincuenta centímetros de espacio en la banca Si se sabe que cada uno de ellos ocupará cincuenta centímetros de espacio en la banca Al momento de sentarse Al momento de sentarse ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre cada uno de ellos? ¿Cuál será la distancia de separación que habrá entre cada uno de ellos? Y para ustedes queridos niños y niñas del cuarto grado les proponemos el siguiente reto Atentos los niños de cuarto grado Les proponemos el siguiente reto Seis niños desean sentarse en una banca de diez metros de largo Seis niños desean sentarse en una banca de diez metros de largo Manteniendo una distancia de separación uno del otro de igual medida para los seis Manteniendo una distancia de separación uno del otro de igual medida para los seis Además deberán dejar un metro libre en cada extremo de la banca Además deberán dejar un metro libre en cada extremo de la banca Si se sabe que cada uno de ellos ocupará cincuenta centímetros de espacio Si se sabe que cada uno de ellos ocupará cincuenta centímetros de espacio en la banca al momento de sentarse En la banca al momento de sentarse ¿Cuál será la distancia en metros que habrá entre cada uno de ellos? ¿Cuál será la distancia en metros que habrá entre cada uno de ellos? Queridos niños y niñas Hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa Como se han dado cuenta hoy a partir de un diálogo ayudamos a Francisca hallar la distancia de separación que había entre cada uno de los cuatro compañeros para sentarse en la banca de la iglesia ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Los felicito! Finalmente queridos niños y niñas a partir de lo aprendido propongan un problema sobre la distancia en metros que debemos mantener con los demás para cuidar nuestro espacio personal Este problema lo colocará en su bitácora A los padres y madres de familia se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales Recuerda que tú eres nuestro principal aliado para que nuestros niños y niñas sigan desarrollando sus aprendizajes a través de Aprendo en Casa ¡Felicitaciones! ¡Lo están haciendo muy bien! Estimados profesores ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas sigan las sesiones radiales así como lo vienen haciendo ¡Muy bien! ¡Los felicito! Y no olviden comunicarse permanentemente con sus estudiantes para que sigan realizando actividades de retroalimentación y planifiquen actividades de aprendizaje complementarias a partir de las sesiones radiales de Aprendo en Casa ¡Felicitaciones a todos y todas! ¡Nos encontramos en la próxima actividad de Aprendo en Casa! ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Suscríbete al canal!